Bueno, ponga mucha atención a esto porque hay un grave problema, un grave problema por el que atraviesan los pacientes del hospital de Jutiapa, donde se determinó que el agua que se consume está contaminada. Imagínese usted, la preocupación es evidente por las consecuencias que esto, por supuesto, podría traer. Un muestreo de rutina puso al descubierto que el agua que es suministrada al Hospital Nacional de Jutiapa, se encuentra contaminada con una bacteria conocida como Escherichia coli. Lo más preocupante es que el vital líquido era utilizado en la cocina del centro asistencial. Las investigaciones determinaron que la contaminación proviene de los tanques municipales. En este caso, pues hicimos el monitoreo en el área del hospital, como se ha establecido, se han informado, y como el agua no es del hospital, sino que es un agua que se trae de servicio municipal, y logramos identificar que el agua ha venido últimamente contaminada. Aunque el hospital cuenta con un depósito y sistema de cloración, a los Jutiapa netos les preocupa que el agua llegue contaminada. Está malo, pues deberían de, ¿qué? De solucionar, ¿verdad? Porque sí, eso no es bueno, más para el hospital. Considero que si no le están clorando, obviamente, tiene que estar contaminada, porque no creo que se estén preocupando, pues ahorita espero que ya el área de salud esté trabajando en eso, ¿verdad? La verdad, la mayoría de vecinos de Jutiapa, pues no tenemos, no estamos muy enterados. El Ministerio de Salud ya notificó a la comuna local, ya que no es común que se encuentre este tipo de bacteria en el agua. Se están haciendo las gestiones al respecto para que la municipalidad, pues, inicie, pues, efectivamente su cloración. Los vecinos manifestaron que el agua que llega a las viviendas también está contaminada, por lo que piden a las autoridades municipales tomar cartas en el asunto. Jorge Esquivel, Azteca Noticias.